Con una incidencia acumulada que roza los 400 casos por cada 100.000 habitantes y con la tasa de positividad en casi un 16%, situándose por encima de la media española, al Consejo no le ha temblado el pulso para prorrogar el toque de queda y las restricciones. El Tribunal Superior de Justicia ha avalado de nuevo las medidas que habían planteado para estas semanas, hasta el 6 de septiembre. Las medidas afectan a municipios de más de 5.000 habitantes que presentan un mayor riesgo epidemiológico, entre los que se encuentran Alicante y El Campello. Es una estrategia correcta y hay que persistir en la estrategia. Desde esa perspectiva, es el que hemos acordado hoy, que, como digo, está previamente ratificado por el Tribunal Superior de Justicia, al que reconec la seguridad jurídica que nos aporta en todo este proceso y que, por tanto, ayuda de una manera determinada a la superación de la pandemia, ya que en la Comunidad Valenciana, a pesar de que hemos visto momentos muy difíciles, se ha mantingut una tónica muy más positiva que en la mitjana nacional. Entre las medidas que persisten, la limitación de reunión a un máximo de 10 personas y el toque de queda entre la una y las seis de la mañana, entre otras. La única novedad, el aforo en eventos exteriores aumenta de 3.000 a 4.000 personas. Estas medidas estarán activas desde el 17 de agosto hasta el 6 de septiembre.